androider día soy justo hernández y hoy te traigo un nuevo capítulo de las paranoias del tío galúptico hoy le toca el turno a ok google y por qué google nos tiene que estar escuchando todo el rato lo que decimos te enseño a cómo desactivar esta opción y que de paso ahorres un poquito de batería lo primero que tenemos que hacer es desplegar el menú de google now para ello mantenemos pulsado el botón virtual de home y ahora pulsamos sobre la G nos vamos al menú de ajustes aquí dentro de voz veremos que hay una opción que se llama detección de ok google en mi caso tengo activada la pestaña de en la aplicación de google pero a ti te puede haber tocado el premio desde cualquier pantalla si no la usas mejor desactívalo y de paso ahorrarás batería más en el vertical no 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 Gracias por ver el video